Yeah, ok, it's the ok in the fucking house bitch, nah, dizzy Sea pura trama, sea pura trama, vaya jalando que picha se mama Sea pura trama, sea pura trama, intensa su prima, me cago en su hermana Sea pura trama, sea pura trama, vaya jalando que picha se mama Sea pura trama, sea pura trama, may Pero ya les muestra el flow, cagado de risa estoy Nunca contesto el phone, no se ni que día soy No se a tamañazo, métete en la vara, pegando la brasa con mis camaradas No juegues de vivo, esa picha se para, me trajo unas mil nof que sea esa playada La chancha en la cancha, yo aquí soy la ficha, riego la salsa como un carepicha Nunca me muerdo y eso les da chicha, cambiaron las tenis por un par de bichas Mira el templado, todo regao, guántalo en toque que no me ha escuchao Ve a ese pato, todo trabao, el carebarro está todo pegao Sea pura trama, sea pura trama, vaya jalando que picha se mama Sea pura trama, sea pura trama, intensa su prima, me cago en su hermana Sea pura trama, sea pura trama, vaya jalando que picha se mama Sea pura trama, sea pura trama, may Chamacos bajando y le están dando vueltas Cuide su chanto, le roban a cleta, faltan dos rojos para hacer la vuelta Póngale nitro y compramos la zeta, tengo la letra, me llaman profeta Tiro el estilo a pura metralleta, si hablan de mi, le cierro la jeta Oiga loquilla, yo soy la receta, tomando cacique, me cago en figueres A ese idiota, ojalá que lo pisen, mienten el tele y también en las redes Nadie lo quiere, patazo, matice, roba la plata y también el orgullo Pague la puya que el pueblo no es suyo, presi no sirve si fuma la gente El pura vida pasó a pura muerte Sea pura trama, sea pura trama, vaya jalando que picha se mama Sea pura trama, sea pura trama, intensa su prima, me cago en su hermana Sea pura trama, sea pura trama, vaya jalando que picha se mama Sea pura trama, sea pura trama, may Hey yao, Costa Rica en el chante maes Y si no le cuadra mejor dele aire Tómela 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 Tómela